Bueno, como todos me imagino que sabréis, en el que hoy ya somos muy fans de todo lo que es los dinosaurios y precisamente hace bien un poco ha sido mi cumpleaños, el 29 de agosto y como soy una persona muy fácil a la que regalarle cosas, pues un año más me ha regalado muchas cosas de dinosaurios y como no, una de ellas es la que os vamos a enseñar hoy y es que vamos a ser testigos, a lo largo de este vídeo, aunque realmente se han producido 24-48 horas de un nacimiento de una criatura hermosa, pues así que, vamos con ello Como podéis ver, hemos modificado un poquito que es el propio escenario ya veis que hay algunas maquetas nuevas, que son de cartón, de cerrados, estegosaurios alguna por otra que tenemos oculta, que ya haremos un vídeo o un sol sobre ello una camiseta, como luna, sobre dinosaurios, comiéndose unicornios que bueno, eso ya vencía parte, pero a lo que damos es a uno de los regalos maravillosos, diría yo que es esto que veis aquí, que es un huevo mágico, que bien nos pone que lo verás racer y crecer y cuyas instrucciones son muy sencillas, en principio este, hay cuatro modelos, de Mundo Diver parece ser que es el del propio Triceratops, entiendo yo que va a ser algo así se supone que son como unos peluches, si no va a que nos diga lo contrario y tenemos aquí las propias instrucciones, por eso veis que tenemos esta cubeta de agua y nos pone que sumerjamos completamente el huevo en un recibimiento con agua normalmente en 24-28 horas la cáscara del huevo se romperá y la mascota empezará a erosionar bueno, dinosaurio mascota, todo el mundo queremos un dinosaurio mascota, entiendo yo si el nivel del agua es bajo, añadir agua, obvio hay que asegurarse siempre que el huevo esté completamente sumergido y cuando el huevo esté completamente roto, dejar el huevo abierto en el agua y la mascota continuará creciendo hasta alcanzar su tamaño completo en unos 5-8 días es decir, que hoy hacemos el vídeo de introducción y hasta la semana que viene no tendréis el vídeo completo cuando ya haya crecido toda la limanilla así que, ¿vamos con ello, Val? sí, por favor vale, pues vamos a ello abrimos el peso uy, viene precintado a ver, se resiste listo vale, vamos a ver que tenemos por aquí no hay instrucciones, las instrucciones se quedan solo en la caja y bueno, pues ya veis, esto nos puede servir para hacer unos buenos moldes, por cierto qué bueno para traerles y demás cositas, podría estar vertido oye, pues mira, se me ocurre, como idea introducir pues otros muñecos y con masilla con artillas se podría hacer cosas, ¿no va? pues sí seguro que sí bueno, pues ya veis, esto es el huevo tiene dos agujeros por la parte posterior uno pequeñito en la parte anterior y ya veis que creo que tenemos una cubeta ideal pues para introducirlo mi idea por eso he estado perdido tiempo buscando cositas era introducirlo de forma vertical pero ahora me ha comentado que se va a caer que se va a caer igualmente pues si quieres hacemos la prueba ahora eso, lo subes igual espera, espera, espera vamos a hacerlo épico me tengo una musiquita de Grefg a ver tú dirás tienes que ir lo tienes de arriba, lo tienes de abajo no, no, lo tienes que introducir como si fuera Terminator pero vamos a poner un poquito musiquita no quedo chiquita flota 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 lo trato de sumergir todo flota, ¿eh? es que se llene bien de agüita para que se hunde eso, mira, ya veis las pombas, imagino papito grabar desde ahí igual mejor, si no, bar, para que se vaya viendo se ve bien, imagino, ¿no? si, ya veis ahí los agujeros todo van burbujeando los agujeros igualmente todavía flota veis ahora por este otro lado si quito la mano, si quito la mano flota, ¿eh? o sea, mira ¿y cómo se queda? dime ¿para arriba o de lado? lo que yo te dije una vez más barba acierta barbara wins pero, pero, pero entiendo que se tenía que hundir totalmente vale, vale es que tiene porque tiene airecito ahí arriba bueno, mientras vamos hundiendo el huevo que tiene que coger bastante agua por los agujericos enseña a Manol tu camiseta yo no lo toco, ¿eh? enseña tu camiseta y Manol mientras se hunde tu vaso barbara una vez más ya veis el huevo barbara wins se supone que tiene que estar a unos a menos de buen agua no he estado en una temperatura superior a 35 grados ¿entendido? la camiseta por lo que hemos dicho un dinosaurio eh, tío ¿te has comido el último unicornio? no no ya hay el charquito aquí del unicornio así que pues nada ya veis que esto hay que tener ahora hay que esperar entre 24 y 48 horas a que la cáscara se rompa y 5 o 8 días a que crezca así que lo estamos metiendo hoy que es día 4 si no me equivoco de septiembre eh, lo vamos a dejar aquí porque ya sabéis que esta es la mesa de decoración de los vídeos y ya os iremos grabando otras cositas para que no sea todo lo del juego sino por las demás cosas que tenemos igual dinosaurios aquí porque ha caído otro regalo decorativo y os contaremos un poquito la historia de dónde han salido estas maquetas que hay otras que son mucho más guapas podría enfocarlo ahora en el terabáctilo del terabón que tenemos por allá que está justo donde mi escritorio que ya os comentaremos cómo y por qué y la otra que venía con este conjunto que ya os comentaremos también que es el propio Rex que tenemos por ahí arriba pero bueno como os decimos como os decimos todo esto como va a haber que ir haciendo una grabación con un vídeo algo más largo pues para estos días pues ya os iremos contando obviamente no aportaremos el carácter o algo así pero de momento lo vamos a dejar por aquí en 24 horas cuando eclosione o vaya eclosionando os vamos informando en 48 también y para la semana que viene pues habrá un nuevo vídeo quizás íntegro con todo lo que tenemos en nosotros así que nos vemos en 24 horas que nos vemos en 24 horas que nos vemos en 24 horas Gracias por ver el video. 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 Así que nada, por nuestra parte esperamos que hayáis disfrutado de este video. Que si os animáis, compartéis también cómo va creciendo vuestros dinosaurios. Y un día más, pues hasta aquí se despide Immanuel de CovidEa. Como siempre, si os gusta este tipo de video, este tipo de montajes, todos y demás, dadle un like y comentadnos también cuál es vuestros dinosaurios favoritos, por ejemplo. Adiós. Dale, dale la vuelta. ¿La pruebas? ¿Eh? ¿La pruebas? Vale.